Sí, otra realidad más, dificultoso. El motivo es porque hemos tenido que estar con el montaje en la misma semana de feria, ha sido súper duro. Hemos empezado una feria súper cansado porque con todos los cambios que hemos visto, pero a la misma vez, como dice Freddie Mercury, the show must go on, ¿no? Tenemos que seguir y la delegación de actos públicos, pues nada, tiene que seguir su ruta. Y hay muchas más sorpresitas para este mes de agosto también, que no solamente el cine de barro, que ya había añoranza, teníamos ya, hacía por lo menos 20 años que no se hacía, que se hacía en la Casa de la Juventud, y el pueblo tenía estas necesidades, las cuales, pues para eso estamos las delegaciones de actos públicos para suplirlas. Vaya cola en la puerta, buen síntoma para empezar. Sí, hombre, buena promoción, la gente, claro, la gente está un poquito perdida, después de una semana de feria, en plan noctámbulo, salen a las calles, no sé dónde ir, y yo creo que ha sido un acierto el lunes de resaca de empezar con el cine de verano.